Se queda por este lado, nuevamente Rampla Y sale por la pelota larga para que vaya a Bracés Y se viene el gol, y está el gol ¡Acelo está el gol! ¡Gol! 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 ¡Acelo de Rampla, Gurruso! ¡Gurruso, señores, corrió fundido sin piernas! Cuanto todo, la defensa del nacional se durmió Gurruso Y gana el Rampla, 1-0, Gurruso y gol Y qué importante, Victoria consigue el conjunto pica piedra parcialmente Inicialmente solo queda el ingresado en los segundos 45 minutos, el número 19, Maximiliano Burruso, que quedaba solo en un mano a mano con Ignacio Suárez, quien había sido una de las figuras, el arquero tricolor, al igual que Samurio, pero en este mano a mano lo gana el delantero del conjunto Pica Piedra y dice que Rampla Junior está sorprendiendo en el Parque Central, ganándole 1 a 0 a Nacional. Para pegarle esta polenta, para pegarle esta castro, para pegarle esta Sabela, le pido a una de las mejores, a querido Diego Martín Sabela, porque es la última del partido. Te mandaron a hacer ejercicio, vení a Marivend y practicá el deporte más hermoso del mundo. Marivend, Cipriano Miró, 29.69, www.marivend.com.ui La gente en la tribuna que se agarró, le van a pegar señores a esa pelota, esa bala, también está Castro. Veo cómo está con las manos en la cintura. Ahora Lazarte, centro que viene de Castro, nadie, restan, le queda Báez, pegale Báez, pegale. Centro nuevamente, solo izquierdo, quedó ahí, ¡gol! ¡Gol! ¡Recoba! ¡Gol! ¡Gol! ¡Recoba! ¡Gol! ¡Gol de Nacional, Recoba! Jaremía Recoba, apareció solo en el área, le fusiló al jugador Zamorio, no podía hacer nada del arquero. Espanta Nacional, salva un punto en el parque central, Recoba y gol. ¡Gol! Llega el gol del número 18, queda solo en el área, después de haber un entrevero, también estaba Carnero, participativo, que podía haber rematado al arco de Zamorio, que queda prácticamente servida la pelota. Número 18. Passeo, el presidente de la señora que narraza, Junior, la señora que fue la victoria, que va a reír para tener un punto en su casa, y con el último, verso, Barcelona. Seguínos en las redes, arrobaFootboltubUY.